Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y nos trasladamos ahora a noticias del ámbito policial, teniendo en cuenta que se han llevado diferentes allanamientos en las últimas horas en la localidad de La Verde. Atrapan y detienen a un policía con cocaína. Lo atraparon en La Verde con uniforme y armado. El allanamiento fue ordenado por el juez de presidencia Roque Sáenz Peña, juez federal Miguel Aranda, el cual tenía bajo investigación a un suboficial de la policía del Chaco. Al que, mediante intervenciones telefónicas y seguimiento, iniciado semanas atrás, lo atraparon en La Verde cuando estaba con el uniforme y armado. Hay hermetismo de parte de las autoridades debido a que se cumplen allanamientos también en Resistencia y en Fontana. Las pesquisas están a cargo de la Dirección General de Consumos Problemáticos. La mercancía supera los 3 millones de pesos y podría secuestrarse más estupefacientes. Fue aprendido en la localidad de La Verde. Era investigado por la Justicia Federal y tenía cocaína por un valor superior a los 3 millones de pesos. Más de un kilo de cocaína de máxima pureza. Tenía este suboficial de la policía de la provincia del Chaco que ha sido detenido en las últimas horas en la localidad de La Verde. Y se están llevando a cabo diferentes allanamientos, tanto en Resistencia como también en Fontana. Estos allanamientos que han sido ordenados, reiteramos, por el juez federal Miguel Aranda en Presidencia Roque Sáenz Peña.